Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este raro Chevrolet Corvette Sport Wagon que se encuentra en subasta y bueno, nacido como un homenaje al No Man Concept del año 1954 pero con la base de un Corvette año 2004, este modelo que es obra de Advanced Automotive Technologies está buscando un nuevo propietario y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos el Chevrolet No Man es un nombre mítico dentro de la historia del modelo Corvette que de hecho apareció en diversas ocasiones la primera y más conocida de ellas en el año 1954 donde se presentó como un curioso Corvette C1 modernizado y con una carrocería de estilo Shooting Brake o Wagon de lo más llamativa lamentablemente nunca llegó a la producción, sin embargo, el mundo de las preparaciones tiene acostumbrado a hacer realidad conceptos de este tipo y eso es justo lo que hizo la compañía Advanced Automotive Technologies bueno, así sobre la base de un Corvette año 2004, esta empresa rindió honores a ese clásico concept car con el Chevrolet Corvette con el Chevrolet Corvette Commemorative Sport Wagon que ahora se encuentra en subasta en la compañía Brinan Trailer cuya página web está en este enlace y bueno bueno, de hecho, esta rarísima unidad ya es conocida ya que se compró en el año 2020 o sea, se llave dos años atrás con un kilometraje relativamente bajo y por ser una de las solamente dos unidades de las seis que existe que posee un color rojo y bueno, ahora lo que más llama la atención sin duda es la combinación de una apariencia familiar clásica en la parte frontal con una parte posterior de lo más particular acentuada con embellecedores cromados en la zona de los parachoques y una luneta posterior bastante diminuta bueno, este estilo único se combina con una mecánica bastante conocida posee un profulsor LS1 tipo V8 que tiene 5,7 litros tiene como potencia 350 CV que llegan hacia las ruedas posteriores mediante una caja de cambios de tipo manual de 6 marchas, 6 velocidades también su sección interior luce más moderna que la exterior con un vistoso interior con cuero de color rojo incluyendo dos asientos deportivos con ajuste electrónico y calefacción también posee climatizador Bisona control de crucero y un equipo de sonido marca Bose bueno, con todo este menú, este modelo se estaba subastando hoy en día como yo ya dije en el sitio web Brinan Trailer donde a falta de 5 días para el cierre tiene como oferta máxima 22.500 dólares, algo así como 20 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao